La Presidenta de la Nación La Presidenta de la Nación en su momento más doloroso volvió a trabajar en La Rosada. La Cadena Nacional fue un mensaje grabado, lo había grabado a las 5 y media muy emotivo, en un momento se quiebra. La Nacional no sentía las palabras de la Presidenta un mensaje muy desde el corazón. Un tono muy humano donde cuando habló de cómo gobernaba mencionó la palabra amor en primer término y hacia el futuro dijo voy a hacer honor al gobierno y a la memoria de Néstor Kirchner. Es el dolor más grande que he tenido en mi vida. Es la pérdida de quien fue mi compañero durante 35 años, compañero de vida de lucha de ideales. Lo que habló es que, bueno, dijo que no es un momento no es el momento más difícil sino el más doloroso por haber perdido a su marido. El dolor es algo diferente entre las dificultades o las adversidades. Yo he tenido en mi vida política y en mi gobierno en particular muchísimas dificultades y muchísimas adversidades. Pero el dolor es otra cosa. Y es el dolor más grande que he tenido en mi vida. Hay un registro que ni siquiera en el propio gobierno se tenía esta adhesión de sectores muy importantes de la juventud. Y permítanme agradecerle en forma especial a las decenas a las decenas de miles y miles de jóvenes que cantaron y marcharon con dolor y con alegría cantando por él por la patria. Quiero decirles a todos esos jóvenes que en cada una de esas caras yo vi la cara de él cuando lo conocí. Y decirles a esos jóvenes que tienen mucha más suerte que cuando él era joven porque están en un país mucho pero mucho mejor. ¡Gracias!